Bienestar Podcast con Emanuel Bautista Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. El mundo está lleno de oportunidades. No eres lo que te ha pasado. Los errores son el mejor maestro para tu vida. Hay muchas personas que han cambiado el mundo teniendo la motivación suficiente. Empieza hoy. Tienes que dar el paso. ¿Qué es lo que te detiene? Hoy es el día para esa segunda oportunidad. Necesitas superar el tiempo. Necesitas superar el tiempo.